Despertar en el frío abismo de tu ausencia Mis propios hijos, ¿eh? Mis propios hijos me dieron la espalda Después de todo lo que les he dado Tal vez lo que les diste no era lo que ellos necesitaban Ramón, tuviste a tu familia de regreso A Lucía ¿No era eso lo que más deseabas? ¿Sabes? Ya no entiendo nada Ahora resulta que todos me juzgan a mí Yo hice las cosas como se tenían que hacer Mi padre, mi padre me dio el ejemplo Y a mi madre Mi madre jamás se le ocurrió retarlo de esa manera, fíjate ¿Qué esperanzas, hermanito? Que cualquiera de nosotros, sus hijos, se atreviera a cuestionar Lo que estuviera bien o que estuvieran mal No, hermano Sí, sí, Ramón, yo te entiendo No, no lo entiendes ¿Pero alguna vez le preguntaste a tu mamá si Realmente fue feliz con tu padre? Claro Las cosas ya no son así Tienes que aceptarlo, Ramón Yo hice de Lucía lo que es Le di un nombre, la hice mi esposa Y me partí el lomo ¿Eh? Por darle a ella y a mis hijos lo mejor Yo soy Ramón Mendoza Y a mí nadie me hace esto Hoy lo vi Nadie Ramón Tranquilízate Acepta que te equivocaste Con esa actitud No vas a llegar a ningún lado Dame ¡Dámela! Vamos Déjame solo Déjame solo porque quiero pensar Está bien, Ramón Está bien Pero si algo necesitas Ya sabes que puedes contar conmigo Gracias, amigo Gracias ¿Eh? Gracias Amigo Miguel te pudo haber dicho eso Para desanimarte Sí, Rebeca, para alejarte de Ramón No No, una buena parte ahora es de sus hijos Y eso seguro Se lo sacó la tía de Lucía ¿Te das cuenta? Todo eso hubiera sido para mí Pero aún así él gana muy bien Claro, pero ahora como le tiene que dar cuenta A esos mantenidos de cada centavo Digo, si así no me había dado lo que me merezco Con esto ya no me dio nunca Nada Nada Rebeca Qué pena Era nuestra esperanza Entonces, ¿qué piensas hacer? Si no soy ninguna tonta, ¿eh? Le sacaste el cheque Sí, por supuesto que le saqué el cheque Y ahorita Frente a ti le voy a hablar a la señora esta del departamento Para que venga por él Voy a empezar los trámites Qué bien, Rebeca Muy bien Este departamento ya es mío No pude más, Rosario Ya había decidido terminar la relación con Ramón Pero te juro que yo no quise que fuera así Lo sé, Lucía Te conozco perfectamente Y aunque se merecía lo que le dijiste Y más Yo sé que no eres vengativa Y lo peor de todo es que esto lo vieron mis hijos Bueno, pero Así por fin se dieron cuenta quién es su papá Pero es que ahora van a estar muy confundidos Es su padre Yo no pretendo quitárselos Pero tú no lo provocaste Fue él Así es que déjalo Ahora le corresponderá a Ramón ganárselos Ya no es tu papel Pues sí, tienes razón Ya no es mi papel Ay, amiga Qué difícil es aprender a vivir Mira que tú y yo la regamos Sí Yo permití que Ramón abusara de mí en todos los sentidos Si yo lo hubiera puesto una hasta aquí a tiempo De verdad que Podría incluso haber sido un mejor marido ¿Y si yo no les hubiera ocultado la verdad a mis hijos? Nos hubiéramos ahorrado muchas lágrimas Y si Triana estuviera aquí Nos diría Chicas Ya déjense de hubieran Echen pa'lante Y traten de ser felices con todo lo que han vivido Porque hoy Saben más ¿Verdad que sí? Casa de la señora Lucía Villarreal Lucía Payasa Y pásenme a Lucía ya rápido, rápido Pues no sé siquiera Pásenmela en este momento ¿Qué pasa, Jovita? ¿Quién es? El señor Ramón Ay, parece que desayunó Gallo giro con sasa de chile de agua Qué bueno que llamas ¿A dónde te mando tus cosas? ¿O vas a mandar por ellas? Lucía, tenemos que hablar No podemos dejar esta situación así ¿Eh? No tengo nada que hablar contigo Bueno Está bien, está bien Más tarde paso por mis chivas No, no, no Olvídalo, Ramón Tú no vas a entrar a esta casa Así que más te vale que mandes a alguna persona por tus cosas Ay, ay, ay Lucía, Lucía, ¿qué te pasa, eh? No sigas con estas ridiculeces No, no, no Yo no sigo, Ramón Yo Yo ya terminé Adiós Lucía Jovita, si vuelve a llamar Me acuerdas Es que Pues tenía que pedirte perdón Te juzgué con demasiada dureza Porque Tú sabes que yo, Liliana No, no, no No, Eduardo Tenías razón Lo que yo hice fue terrible Y después de lo que tú viviste con tu papá Pues yo lo entiendo Fue muy doloroso perderte No te lo voy a negar Pero En tu lugar yo no sé qué hubiera hecho Pero no tenía por qué juzgarte así Por favor Por favor, perdóname Claro Claro que te perdono Si eso es lo que quieres Pero Sabes Todo esto me sirvió de lección Para Pues para darme cuenta Del amor tan inmenso Que tengo Para mi hija La adoro, Eduardo De verdad te juro No me hubiera importado morirme Porque ella estuviera bien Ya lo sé, Liliana Y debí saberlo desde antes Yo sé La persona maravillosa que eres ¿De verdad? Por supuesto Siempre ha sido la mujer que más he querido La mujer que siempre ha estado en mi corazón Nunca, Liliana Ni un solo día dejo de pensar en ti Desde que te conozco Y eso Eso es desde hace mucho Siempre, Liliana Eres Eres el amor de mi vida ¿De verdad? ¿Aún me amas? Con toda mi alma Por favor Por favor Vuelve conmigo Dame otra oportunidad ¿Sí? Y quiero Y quiero que Ambas Me acepten Natalia dice que sí Y yo 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 Sí, claro que sí Yo también te amo Mis hijos no han llamado No, señito Natalia sigue durmiendo Como un angelito El que volvió a hablar fue Ahorita ni me digas, por favor, no Señora, señora No me va a creer El señor Ya te dije que no quiero saber nada más de ti Ya no me vas a hacer la vida más miserable Quiero que te largues Pero señor No, dije que no Ya basta Lo menos que intentaría es hacerte la vida miserable Vine desde muy lejos como para irme así Santiago No me puedo dar por vencido Volví porque lo que escribiste por el correo es una mentira Tú me amas y yo a ti Perdón Pensé que eras Por Dios, pero claro que todo fue una mentira Pídeme que me muera y me muero, Lucía No vuelvas a pedirme que maneje de ti Yo nunca escribí eso Ya, ya te explicaré Pero Quédate, mi amor Santiago, no te vayas nunca más de mí Nunca 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 Cuando recibí el correo en el que me decías esas cosas horribles No podía creerlo Y lo que te dije fue todo lo contrario Que no podía dejar de amarte Pero por lo visto, Ramón también alteró mi mensaje Y en cuanto a Mari José, pues Ya lo viste Le dejé las cosas muy claras Hubieras visto las cosas que me dijo todavía ese día en el hotel Yo creía que me morías, Santiago Si no hubiera ido a comprar mi boleto de avión Ya había que pensar en eso Ya no quiero hablar más de eso Escuchaba las voces de Jordi, de Maite y de Julián Pero tu voz diciendo que me amaba Seguía sonando De pronto me salí de ahí sin más Tomé el primer avión a México Yo sentí cuando te fuiste Sí Desde entonces estuve como muerta en vida Nunca debí irme No hay vida para mí sin ti Santiago Quiero pedirte tu alma para convertirla en mi lienzo Quiero pintar un cuadro sobre tus días En tu sonrisa En tus ojos Y en tu cuerpo Yo no voy a vivir de otro modo que no sea contigo Otoño Cásate conmigo Cada vez que el viento toque mi piel voy a pensar en ti Y voy a temblar entera Soy tuya, viento Tuya para siempre ¿Qué te pasa? Déjame pasar, hombre Mira más cómo vengo, necesito bañarme Sí, apestas Apestas alcohol Vete No te quiero aquí Ven, ven, ven a Rebeca Déjate de payasada Vete de aquí, Ramón Rebeca, ¿qué es lo que te pasa? Te puedes ir Por favor, Ramón Te puedes ir Se acabó, ¿no lo entiendes? Tú me mentiste Y me engañaste ¿Te engañé de qué? Nunca me dijiste que le diste a tus hijos acciones de Interpec ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Todo el tiempo te lo pasaste diciendo que querías hacer un futuro conmigo Que iba a ser tu mujer Que iba a ser tu socia Que era parte de tus planes y no era cierto, Ramón Te acabo de dar un dineral para que cumples este maldito departamento Sí Sí, una casa chica No, Ramón, ya no Ya me cansé de rugarte Se acabó Quiero que te vayas ahorita ¿De qué estás hablando, Rebeca? Ya me fui de mi casa Vengo a quedarme aquí contigo No tengo a dónde ir No me puedes correr Ah, no, exactamente Tú lo dijiste No tienes a dónde ir Este departamento es mío Tú me lo compraste, ¿te acuerdas? Y después de todo lo que he tenido que pasar contigo Yo creo que es lo menos que me merezco, fíjate Estás loca Estás completamente enferma Sí Estaba loca, fíjate Porque aquí ya no hay lugar para ti Por favor, Dante ¡Lárgate! Ya está Bien, mamosa, si crees que me voy a ir Y aguanté todas las escenitas que tengo que tomar Vete de aquí, Ramón No tienes ningún derecho Ah, no No ¿Y todo lo que te la doque? Ay, por todo eso ya te pagué Y te pagué mucho Mucho más de lo que vale Este departamento es mío Y tú te largas Por la buena o por la mala Mira, mira A mí ninguna vieja méndiga me va a decir Cuando me voy, ¿no? ¿Sí? ¡Álgame! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¡Lárgate de aquí! Tú no tienes nada que hacer aquí ¡Lárgate! ¡El que no tiene nada que hacer aquí, eres tú! ¿Eh? Y si no te sales tú, me salgo yo Pero voy por una patrulla Y a denunciarte por abuso sexual a la delegación Oh, sí, sí, sí Seguro que me va mal, ¿no? Cuando todo mundo sabe que Rebeca es mi vieja No lo es Te equivocas en pensar que las personas te pertenecen La pisoteaste, la humillaste Jugaste con ella todo este tiempo Pero ¿sabes qué? Ella también jugó ¿Sabes qué, Ramón? No eres más que un pobre, machito, inservible y pagado de sí mismo No me interesas para nada ¿Qué estupideces estás diciendo? Tú me amas, Rebeca Esta golfa te está metiendo ideas en la cabeza No, Ramón, lo siento Yo amo a otra persona ¿Qué? Lo que estás oyendo Ella sí me entiende Nos amamos Y tú nunca pudiste No No Estás loca ¿Estás loca, Rodrígueca? Tal vez Pero estoy feliz Esto es una aberración Están mal Están enfermas Quítense Esta ausencia tan grande Tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y somas Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por...